No, Ale también es buena, con los picantes, pero no. Pero así está bien. Sí, así está bien. Dicen que él habla por bebé. Sí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Ya ves por qué? Estoy preparando mucha salsa. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Aquí en parte del marisco todavía tenemos la carne de pez. A cocinar. Ahorita se me marca a mi hermano de que Bane, mi cuñada, tiene un antojo de un platillo coreano. Entonces le voy a preparar. No tengo el ingrediente, así que le pedí a mi hermano que me lo comprara. Y ya aquí le preparo la salsa y el platillo. Y me alegra que yo puedo preparar algo para ella. ¿Cierto? Porque ya falta poco. Ya, ya falta por poquito. Dos, tres semanas. Sí. Y siempre he dicho, si se te antoja algo, dime, dime, dime. Nunca me había dicho nada, nada. Y hasta ahora ya tiene un antojo. Pero qué bueno. O sea, antes de que salga mi sobrina. Ajá, sí. Le voy a decir a Bane ahorita que llegue que me tienen que decir en este mes todo. Todo, todo. Si no, va a ser hasta su segundo embarazo. No sé si va a tener más hijos, pero va a ser hasta la próxima. Sí, sí. Me marco que ya llegó. Voy a ir preparando la salsa. El platillo que voy a preparar se llama Sotok Sotok. Es una hilera de salchicha. ¿Ya preparamos una vez? Sí, ya. No, varias veces lo preparamos. Si quiere le ponemos el link. El link. Ok. Pero ella ya probó este platillo. Dice que sí, con yubin. ¿Quién le preparó? Pues yo creo que le preparó yubin. Porque ya ve que en su casa le preparó varias cosas. El Topoqui también le preparó el Neng Myeon. ¿Qué más? Pues ya voy a empezar a preparar la salsa. Porque los domingos sí tenemos hambre. Tres de la tarde y ya tenemos hambre. ¿Es más fácil que el Topoqui o más o menos igual? No, es mucho más fácil porque solo vamos a mezclar salsa de soya, azúcar, Kuchuyan, que es pasta de chile fermentado, y Kazu. Eso, nada más. Son esos. Vamos a agregar un poco de agua para que haga salsita. ¿Quién más? Ahorita que nos traiga el Topoqui, el pastel de arroz, lo vamos a freír y listo. Es súper rápido. Este es muy, muy rápido. En media hora tengo todo listo para los cinco. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Para cuántas porciones estás preparando? Ay, no sé. Es que no sé cuántos me va a traer, no sé cuántas va a comer. Entonces estoy preparando mucho. Ketchup, ¿verdad? Si decimos kazu, no lo entienden aquí en América del Sur. En México decimos kazu. Kazu, el ketchup. Ajá. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué nos canta más? Ya no aguanto. A ver, pero disfruta. Ya ves por qué estoy preparando mucha salsa. Ay, ¿quiere para llevar? Dice que quiere Topoqui y Tokochi. Pero llevaba días que mis niñas preguntaban si no va a venir Bande a nuestra casa. ¿Por qué? Pues no sé, me dijo, la extraño. Pero las se van a pasar vivos. Sí, pero era en baby shower, estaba así como que todos, no solamente ellas. Los de nosotros. Es de harina. ¿Es de harina? No. Ay, es de harina y aquí dice arroz. Es que tenemos que poner en un pelito más grande, pero yo creo que tenemos que poner en esta. Esa, porque el otro no, no. Y si lo hacemos sin palillos, mejor. Bueno, ahorita veo qué hace. ¿Eso hace Topoqui? No, no es Topoqui porque este va frito. Ah. ¿Quieres que prepare los dos para que vea la diferencia entre uno y otro? Porque la salsa de Topoqui ya lo tengo listo. Ah, ok, está bien. Ok, entonces ahorita les muestro. Vane. Vane. ¿No tienes otra cosa que se te antoje? Aparte de este. Dice que Topoqui. Topoqui lo va a limpiar. Él no está embarazado. Dice que él habla por bebé. A ver, otros platillos que se te antojen porque no te queda mucho tiempo. Sí, solo tres semanas máximo. Ajá, unos, ¿qué será? Dos, tres platillos que se te antojen. Mira. Se me hace muy chiquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo voy a preparar sin, pero si encuentran un pastel de arroz más grande, más gordito, sí lo ponemos, normalmente sí lo ponemos en un palito de madera. Pero yo sin, porque está demasiado chiquitito y se rompe. ¡Bien! Esto es frito y esto se come así. Uno, uno y uno. Bueno, ya tiene que estar hecho así. Pero como el toque estaba muy chiquito, lo preparé así con la salsita y a comer. Prueba, prueba. ¿Está rico la salsa? No puedo ni hablar, está súper rico. ¿Sí? Primero antojo. Cumplido. Esta es la diferencia entre el toque y el toque. Este es frito y además es... La salsa es un poco más... ¿Dulce? Ajá, más dulce. Aquí está, ¿eh? Y este se come como más comida. Este sí, el toque se come como más comida. Ajá. Este me gustó porque no lo había probado así. Pero este también está muy rico. El día de hoy estoy preparando el pulgogi. El segundo antojo de mi cuñada. Le pregunté qué es lo que quería y ella me decía, no, está bien, tienes mucho trabajo, estás muy cansada. Y le mandé por WhatsApp un canal que se llama Cocinando Corea. Y le dije, aquí tienes el menú. De aquí vas a escoger. Así le dije. Sí. Y me dijo que quiere pulgogi. Uno que se llama musbi, que es como un sushi con el jamón. Con esta. Sí. Que lleva huevo, arroz blanco y alga. Y hay otro platillo que se llama shabu shabu. Es como aquí en Guadalajara hay un lugar donde hacen como estilo chino. Vamos a llevar mañana a que pruebe. Estoy preparando mucho. Dos kilos de pulgogi porque tengo como diez, veinte toppers de su casa. Que su papi nos regala mucha comida. Entonces voy a preparar mucho para que de una vez pruebe toda la familia. ¿Pero en dónde vio el shabu shabu? ¿El shabu shabu? Porque en el menú no estaba. En el menú no, porque nunca he preparado y no soy buena a preparar el shabu shabu. Solo he comido como dos, tres veces en mi vida. ¿Yo una vez en mi vida? Yo en Corea nada más. Cuando llegué a México ya no. Pero yo creo que estábamos hablando de unos platillos con caldo. Y creo que Yubin dijo. Y le mostró fotos y videos y creo que se le antojó. Entonces hasta el domingo vamos a llevar a que pruebe el shabu shabu. Y hoy voy a llevar dos comidas. El bulgogi y el musbi. La vez pasada le dije que yo no había hecho nada de maletas. Porque Valeria nació rápido, o sea tempranito. Entonces ella dijo. Ay, de una vez lo voy a dejar listo. Y esta semana ya tiene su maletita para el hospital. Se va a quedar como tres días, ¿verdad? Ajá. Dos, tres días en el hospital. Dos kilos de bulgogi. Ya tengo la receta de varias versiones. En la descripción les voy a dejar el link de todos. También el de musbi. Ajá, el de musbi. De hecho eso preparamos en un video que se llama 5 desayunas express con mi sobrina. ¿Ahí está? Ajá, ahí lo preparamos. ¿No sobrará uno? Creo que este te lo puedo dejar porque puse demasiado arroz. Gracias, señor. Qué bien. También es mucho arroz, ¿no? Ah, sí está bien. Sí, así está bien. Este sí está muy, muy rico. Es sencillo pero muy, muy rico. Muy rico, sí. Mira, dos kilos. El musbi. Voy a llevar un poco de pan de queso que preparé también para que pruebe. Pero no es mucha carne, ¿no? Es que lo bueno de este lo puede congelar. Listo, son los pan de quesos. Pongy queso brasileño. ¿Sí caberá todo? En dos toppers yo digo que sí. Sí. Ajá. Este lo voy a llevar así, como está no cocido, para que lo preparen allá. ¿Mejor? Solo es calentar. Sí, es calentar. Ajá. Porque si no, se va a secar. Sí, lo vas a secar. Sí, y aparte no sabemos si ya tienen algo de comer y que estoy llevando mucho, le puede sobrar. Y este como se puede guardar en el refrigerador y congelador, mejor así. Y también le estoy llevando esto. Ah, y pueden comer este. Ajá. Porque esto se va a secar rápido. Sí, de hecho, lo tengo que tapar para que no se seque. No, 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 no. Venimos a un restaurante coreano que se llama Hangar para invitar a comer el Shabu Shabu. Sí, ¿verdad? Sí, es tu antojo. Bueno, no he probado, entonces no sé. Es que se le antojó viendo cómo es. Calditos diferentes, eso. Con muchas verduras, mucha carne. Pero dice que es un poco diferente porque este lugar vende como más al estilo chino. Estilo chino. Estilo chino. Ajá, estilo chino. No sé cómo va a ser, pero se ve bueno. Y como lleva bastante ingredientes, no va a haber falla. También nos acompaña mi mamá. Mamá, saluda. Hola. Este restaurante de hecho es buffet, pero hicimos una reservación para este platillo. No sé si está incluido en el menú. Ahorita preguntamos. En el menú hay varios platillos coreanos que son muy buenos. Que son muy buenos. El pollo de aquí está rico. Sí, el pollo frito coreano de aquí está rico. También el chasangmyeon, que es el fideo negro, está rico. El fideo picante con mariscos también está rico. Este no lo he probado. Y el cerdo empanizado también. Pero hoy vamos a disfrutar shabu shabu. Shabu shabu. Ahí viene el caldo. Bienvenidos. Ah, nos va a explicar cómo es la dinámica de esto. ¿Este platillo siempre hay? No, hay que reservar. Para este platillo hay que reservar. Hay que reservar. Sí, mira. Es el de pescado. Wow. Wow. Aquí parte del marisco todavía. Tenemos la carne de res. Tenemos lo que es el terminado de frijol, champiñón, chicory, cilantro. Tenemos también lo que son las mandú, fideo de camote, espuma de mar. Es hongo de espuma de mar y queso de tofé. Ah, y los mariscos. Ah, y los mariscos. Pulpo baby. Pulpo baby. Y camarón y mejillo. Y le vamos a dar el cocimiento a cada uno, dependiendo también al gusto. Primero las verduras, después la carne y hasta último los mariscos. Ok. Es un platillo muy completo. Como nunca hemos probado, ni yo vi ni yo. Ni yo, eh. ¿Para todos? No, shabu shabu sí, pero coreano. Voy a poner mitad acá y mitad allá. Ok. ¿Está rico? Sí. ¿Y pica o...? Poquito, no mucho. Ajá, en el inicio, pero no, nada. Pero sí huele a especies. Siento que es por las plantitas. Pues lo pongo así, acá y acá, y ya cada quien agarra lo que quiera. Ya lo pongo todo, eh, así. Ok. ¿Qué tal, Bané? ¿Se hidrata en todo? No, pero ya se hizo. Ya se hizo. Esa no sé qué es, pero está súper rico. ¿Está rico? Muy rico, me gustó. Oh, está picante. Está picante. El picor es diferente. Sí. ¡Mmm! ¿Cómo es este? Es como, creo que es como tofu, pero así delgadito, dobladito. Puede ser. Está muy rico aquí, pero no podemos. No, Bané también es buena con los picantes, pero no. Es un picante diferente porque es caldo. Ah, ¿cómo es caliente? Es caliente, entonces estoy, voy a poner todos los ingredientes que quedan a este caldo. Puede rebocar y sacar rápido. Bañadito nada más, porque está muy picante. Ay, comimos súper, súper rico. Sí. Cuesta 490 pesos por persona. Por persona. Puede estar pidiendo más ingredientes, más verduras, más carne, más mariscos. Y sí, está muy picante. Me duele todo el estómago. Pero es rico, sí nos gustó. Pero nos preparó un poco menos picante, de hecho. Así que si quieres menos picante tienes que pedir. Sí. Y aparte este... Ah, mira, aquí está. No sabía que aquí estaba. La foto. Ajá, ahí está. Ahí está. Ahí está, 490 pesos por persona. Y pero sí tiene que hacer reservaciones. Ok. Sí, comemos muy rico, nueva experiencia, como al ladito. Hay una tienda coreana. Vamos a escoger nuestro postre. Sí le gustó a Vanessa, qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, le gustó. Comió mucho. Nunca vi que comiendo tanto. Sí, porque siempre comió poco. Ajá, hoy sí comió. Hoy sí comió. Bien y mucho. No, 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 no. Así está. Y adentro hay como... Mermelada de fresa. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!